Más información www.más.com Es botequín, te lo bota aquí Si tengo, si tengo, si tengo Se lo robé a ese man Pero me dejé un escudo, que verga Verga, verga Tienes escudos ¿Tienes escudos? A1, a1, a1 Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¿A dónde botaste, joder? Ahí, 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 ahí A4, a4, a4 Tienes que avanzar por aquí Sí, 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 fresher, no tengo books Así Así Gracias, gracias Gracias Uy, aquí atrás salieron uno Bien, bien, bien Te mató el chico Persever Oh no, vives A mí, entonces a mí me mató el chico Persever Rómpele, creo que no tiene muchos pisos para romperlo Ya bajó Tres seguidas Tres seguidas Tres seguidas Puta loca